Mi gente, que es lo que está pasando, Labgamer con ustedes, aquí le tenemos un nuevo videito Vamos a estar hablando nada más y nada menos de lo que va a ser el Pokémon Direct El febrero 27, el 2024 Así que vamos a analizar, vamos a ver qué cositas podemos especular para lo que sería este Pokémon Direct Sabemos que siempre sacan cosas chéveres y a veces sacan cosas como que eh Pero vamos a ver, vamos a tratar de irnos lo más realista posible Y si veo que sobra, pues voy a tratar de irme un poquito de overhype para tratar de llenar el bingo Así que si llenamos una línea, pues pegamos varias cosas Pegamos dos líneas, pues estamos más que bien Y si pegamos mucho, pues entonces cumplieron con las expectativas de nosotros Así que déjame saber en los comentarios qué tú opinas Si hay algo que quizás no puse, que pude exponer O si hay algo que tú entiendes que no vale la pena de las cosas que puse ahí O que tú crees que no salga, también así Y también deja sus suscribe para más videitos y no te olvides de ninguno Así que vamos allá Empezando El más obvio es que todo el mundo está esperando de lo que es el Black and White 3 Así que la vamos a poner aquí Eso puede salir de muchas maneras O puede ser Pokémon Black and White 3, que sería la secuela del 2 Obviamente con un remake Digo, un remake, un juego nuevo, con gráficas nuevas Puede ser que mezclen con otros juegos Sería bueno En vez de hacer un remaster o algo completo de un juego nuevo, sería algo epic Pueden hacer otras cosas que las vamos a poner aquí Otra cosa que estaba pensando era La opción de un posible Pokémon Legends Kewtrain Lo vamos a ponerlo por aquí Quiero llenar la línea, quiero pegarla Así que voy a aprovechar el Free que está aquí Así que Pokémon Legends Kewtrain sería pues algo más avanzado En cuestión de lo de Pokémon Legends Arceus Entiendo que sería más parecido a lo que fuera Pokémon, digo Pokémon no es Power World Sabemos que todo el mundo está jugando con ese jueguito Y pues Este Lo que fue el Legends Arceus pegó Pegó mucho para ser un juego completamente nuevo Así que no es mala idea Pues tratar de invertir En eso y obviamente lo que es Kewtrain es Gen 5 So Sería o uno o el otro Así que Sería bueno porque podemos también como que implementarle una historia De un juego, un modelo, ¿no? Con Gyms y todo pero el estilo Arceus Eso sería malo Eh Sabemos que Pokémon Unite Este Va a tener su Pues su 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 Peleadores nuevos So Sabemos que Estuvo ahí Personajes nuevos en Unite Y yo creo que se liquearon ya No me acuerdo cuáles son Pero sí Hay uno que otro Como creo que fueron tres Y creo que era uno de los Phalynx Y los otros dos ni recuerdo Pero sí Eh También podemos Vamos a empezar a especular un poco aquí Yo creo que el próximo sería un posible Pokémon Tournament 3 Vamos a ver Pokémon Tournament 3 Vamos a ver si hay algo por aquí Ni más ni cita que Pero eso no lo voy a poner aquí Eso lo voy a poner Yo creo que es un jueguito que si le dan cariño Puede ser Que haga algo Otro jueguito que yo creo que puede ser que hagan Sería un Un juego de Pokémon que sea algo así Un Pokémon Street Fighter Que sea 2D Lo pudiera ver O pudiera ver Podría ser porque Si se van a ir por la línea Pokémon Tournament Pues en vez de hacer algo así Pues que se hagan Algo más 2D Que lo más seguro pega más No la veo lejos Otra cosa que Que quisiéramos ver En el Pokémon Direct Eh Sería pues lo que son los juegos de De Game Boy Que no sé si lo voy a poner aquí Porque entiendo que eso es algo Que sí o sí tiene que ir Porque Sería buenísima Que puedas batallar online Que puedas pasar Pokémon online Que puedas pasar a Pokémon Home Y Pokémon en el juego Otra manera de cómo conseguir juegos de Pokémon Y me imagino que le Que pueden añadir estos Pokémon nuevos A los viejos Muchas cosas se pueden hacer Así que lo veo viable Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosita que me gustaría ver Y ahí también tengo que No lo que me gustaría Las cosas que yo creo que van a salir Vamos a Hablar de Pokémon Café Sabemos que Pokémon Café Siempre tiene sus cositas Así que la vamos a poner aquí Arriba Este También me está la posibilidad De Movies Una película nueva No creo que es un Detective Pikachu 2 No seguro Sería una más Una película más De De Anime como tal So Vamos a poner Que sea Vamos a ponerla aquí Una película aquí De Pokémon Vamos a ponerla en la esquina Aquí Esquinas siempre son Pokémon Entonces Pokémon No lo veo No lo veo Y si lo hacen Lo hacen como Como otro star Ustedes creen Que ustedes creen Yo creo que sí Una de la otra esquina Puede ser Pero es O una o la otra No las dos Vamos a ver Vamos a ver Que más Podemos también Pensar que viene Un DLC Para Pokémon Sacarle Violet Vamos a ver Uh Dije eso Y la perrita se quejó La perrita se quejó No le gustó La idea No le gustó Nada así Que tenga que ver Que es un No Esto es viejo Vamos a ponerlo aquí Aquí Ladito So Tenemos Posiblemente No Odile Sí Otra cosa Que me gustaría Ver O que puedo decir Que salga Es Siempre será Algo de Pokémon Masters Así que Eso tiene que ir Aquí Si o si Este También tenemos La posibilidad De un Pokémon Showdown Pero Oficial Un Pokémon Showdown Oficial Lo veo Lo veo venir Que puedas usarlo Desde el teléfono Y que se vea más Oficial Que otra cosa Lo veo venir Podría ser Que Hay algo Para generar Pokémon Oficial No creo No creo En verdad Que no lo creo Como es que ya está Entrajando en eso De otra manera Pero no lo veo Así Tan viable Pokémon Let's go Yoto Son cosas Que no me gustaría Ver Pero Son posibilidades Vamos a ponerla Aquí Completar la línea Arriba Este Que más Que más Pudiera ser Si no tiran Un Pokémon Blue Para En eso Que Nintendo Switch Online Puede ser que Hagan esto Y cuando me refiero A esto Sería más Como Como los juegos De Mario Que tienen Su collection De los viejos Sería algo Así Si A ver Como A ver si veo Algo Que haya tirado A ver si veo Algo Que haya tirado A ver si veo Algo A ver si veo Algo Así Pero si Pero si Pudiera ser una posibilidad Vamos a ponerla Aquí Que no tiene Decair que un Pokémon Pero Que sobreentiende Como que no me dejo Ponerla Mira aquí Algo así De los viejos Pero para Nintendo Switch Que tengan una idea De lo que estoy tratando De explicar Otra cosita Que pudiera ver Es que Ya hablamos De eso Más o menos Ahorita Pero Puede llamarte De eso De otra manera Que puede ser Pokémon Leia Sarsis 2 Así que Que tenga que ver Con Pokémon Arceus 2 En el medio Que no No es tan viable Quema Quema Yo diría Que Algo que me gustaría Ver Que yo sé Que 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 Tiene rato que salga Este Vamos a ver Si el 2 Sería No lo veo viable Ni lo veo viable Si era la opción De poner un beso Street En el juego Si pero No lo veo viable Otra cosa Que me gustaría Ver Serían Eventos De Coraydon Miraydon Shine Eso si me gustaría Verlo Eso sería Aquí Esto lo voy a poner Aquí Eso lo veo Eso es bastante real Que suceda Porque si era uno Con Sarsis En Isama Senta Suran Shield So Entiendo que Es una buena idea Hacer eso Ah Otra cosita Que me gustaría Ver Vamos a pensar Sería Gen 10 Un frío El chito de Gen 10 Muy temprano Para eso Pero Esto No lo creo Pero vamos a ponerlo Por aquí Que más Que más Que más Un juego Completamente Nuevo De Pokémon Que no tengo que Con Sarsis Que es una mezcla Que es una mezcla De todo No veo viable Se lo veo Bastante viable Algo que yo Estaba pensando Que no A nadie se le ha ocurrido Es que si Si Pokémon quiere hacerle Como que freno a Parallel Lo más cercano Que yo veo Es un Pokémon Parecido A Pokémon Ranger Que un Pokémon Es un entrenador Por decirlo así Que tiene un látigo Y una cosa Y con el DS Tú cogía Y capturar Los Pokémon Así Como que Verás Que si Un estilo De ser La Breath of the Wild O Más 3D Como que No No lo descarto No lo descarto Vamos a ver Voy a ponerlo Por aquí Aquí abajo No aquí abajo Aquí lo voy a poner Este Otra cosita A ver Que no me Tené ese latito Ahí Algo que siempre Me ha gustado Ver Val Revolución 2 Me gustaría verlo Y hace Sentido Si Si es Gen 5 Eso sería Buanísimo Val Revolución 2 Este Pokémon XT O por No te lo sé Un remake Siempre Serán bienvenidos Este Que más Que más Ya hablamos De la película Ya hablamos De Remake Este Ah Puede ser Esto también Pokémon Serio En 3 Ya me estoy viendo Muy Muy overhype Porque se me están acabando Las opciones Vamos a ver Pokémon Aquí está Aquí siempre yo veo Pokémon Usted Dio Un 3 Ahí está Me faltan solamente Dos espacios Así que De esos dos espacios Vamos a ponernos A creativos Pokémon Kart Pokémon Kart Y Qué más Qué más Algo Un poquito Más realista Sería bueno Sería bueno A mí lo que me gustó De Pokémon Stadium Mucho fue Los minijuegos Me gustaría ver Un juego De Pokémon O Un feature Dentro de un juego De Pokémon Que eso es lo que Más lógica Me hiciera Que tuviera que ver Solamente Con 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 Los Minigames Me gustaría ver Eso Ya sea Integrado En Scully Violet En el Diel Sea O lo que sea Pero que me gustaría Que implementaran Eso De nuevo Porque es algo Que la gente Le gusta Y como que Hacen años Que no Lo implementen Así que Nada People Ese es el Bingo De la Gamer Para lo que es El Pokémon Direct Así que Tú opinas Como dije Me gustaría De saber En los comentarios Y Nos vemos En la próxima Mi gente Se me cuidan